Hola, bienvenidos y bienvenidas. Durante los próximos minutos vamos a hablar de los desafíos éticos que plantea el uso de la inteligencia artificial en educación. Los avances en inteligencia artificial se están sucediendo con una velocidad explosiva. Por lo pronto, algunos oficios como la programación, la redacción de contenidos, el análisis de datos, el diseño, la logística y la optimización de procesos, entre otros, se ven amenazados por la aparición de sistemas que realizan en menos tiempo, con un coste menor y a veces incluso mejor, el trabajo realizado por seres humanos. Las empresas dedicadas a la inteligencia artificial también han irrumpido en el campo de la educación con la promesa de proporcionarnos múltiples herramientas para mejorarla. Una de las aplicaciones más significativas pasa por la personalización del aprendizaje. A través de la recogida de datos e información del alumnado, la inteligencia artificial sería capaz de adaptar el programa a los intereses, las necesidades y las habilidades de cada individuo. El muestreo puede reflejar también los avances de cada persona o servir para elaborar recomendaciones personalizadas en cuanto al contenido. Incluso se han puesto en marcha sistemas de reconocimiento y detección de emociones para adaptar el método al estado emocional de cada estudiante. Por otro lado, la realidad virtual y la realidad aumentada ofrecen un aprendizaje más inversivo. Los chats automatizados proporcionan información y recursos de manera rápida al alumnado, pudiendo suplir al docente en muchas ocasiones. Y, finalmente, el profesorado puede despachar tareas repetitivas, tales como la evaluación de trabajos y exámenes, de manera mucho más rápida. Ahora bien, ¿qué desafíos éticos nos plantea todo esto? ¿Y cuáles son los desafíos específicos que afectan a la educación? Para comenzar, el sesgo en los datos con los que está entrenada la inteligencia artificial puede reproducir e incluso amplificar sesgos raciales, de clase, de género, etc., facilitando la toma de decisiones injustas y discriminatorias, como, por ejemplo, la recomendación de carreras basada en estereotipos, el reparto desigual de becas y ayudas o la evaluación tendenciosa de trabajos y exámenes. El manejo de los datos recogidos durante el proceso educativo y los distintos momentos de la vida del alumnado es otra cuestión problemática. Debe velarse siempre por el respeto de su privacidad y cuidar que la información obtenida de vigilarlo se emplee para fines adecuados. Esta precaución debe extremarse a los sistemas inteligentes empáticos, es decir, aquellos entrenados con el conocimiento de las emociones humanas. Estamos poniendo a disposición de la inteligencia artificial una cantidad ingente de información acerca de nuestras emociones y la estamos entrenando para reconocerlas y actuar sobre ellas, de modo que sea capaz de persuadirnos para tomar una u otra decisión. También es importante tratar de evitar el efecto caja negra, logrando que los procesos de toma de decisiones de la inteligencia artificial sean explicables. Ya es habitual encontrar sistemas artificiales que, por medio de algoritmos, toman resoluciones a la hora de asignar ayudas sociales o becas estudiantiles. También los hay que deciden en materia de logística y conducción autónoma, en cuestiones legales y ambientales e incluso a la hora de asignar un tratamiento médico o un trasplante de órganos. Hemos de ser capaces de interferir la resolución en cualquier punto si detectamos una desviación discriminatoria. Debemos evitar, por otro lado, que se genere una dependencia a la tecnología en los procesos formativos que afecte la capacidad de pensamiento crítico y creativo del alumnado. A la hora de recomendar contenidos o dar información, también puede existir un sesgo impreso en base a los intereses o el enfoque de la empresa que gestiona la inteligencia artificial, con lo cual se estaría ofreciendo una educación sesgada por los intereses económicos, políticos o éticos de una corporación determinada. Me gustaría ahora señalar una incongruencia en las recomendaciones elaboradas por la Unión Europea para la regulación general de la inteligencia artificial que afectan de pleno al contexto de la educación. Observen la pirámide de riesgos diseñada por este organismo. Resulta interesante observar que, si bien su aplicación al ámbito de la educación está señalada como de alto riesgo, el uso de chats automatizados está señalado como de riesgo limitado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el alumnado está empleando recursivamente dichos sistemas para la resolución de las tareas planteadas en el aula, puede decirse que su papel en la educación está resultando muy relevante, por ello es una incongruencia que permanezcan en la categoría de riesgo limitado. Y lo mismo sucede con los sistemas de reconocimiento de emociones, ya que, mientras están considerados de riesgo limitado, la recopilación de información que llevan a cabo alimenta la posibilidad de la manipulación del comportamiento señalada como riesgo inaceptable en la cima de la pirámide. Hay una última cuestión que debemos tratar antes de concluir esta exposición. Se ha dicho que la inteligencia artificial carece de la empatía y la humanidad que podemos ofrecer los docentes de nuestra especie al alumnado. Es cierto que los sistemas basados en la inteligencia artificial pueden ser eficientes y precisos, pero tal vez no son todavía capaces de reemplazar el apoyo emocional y el papel crítico que desempeñamos los humanos en la educación. No obstante, Bill Gates ha declarado recientemente que no está lejos la fecha en que el profesorado humano pueda ser reemplazado por profesorado artificial o sintético. Sobre esta cuestión, me gustaría recordar una cita de Arthur C. Clercq. Para Clercq, cualquier docente que pueda ser sustituido por una máquina debería ser sustituido por una máquina. A modo de conclusión, vale la pena recordar las palabras de otro prolífico escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov, y sus leyes de la robótica. Según Asimov, en primer lugar, ningún robot ni ninguna inteligencia artificial debe dañar a un ser humano. En segundo lugar, cualquier robot o inteligencia artificial debe cumplir las órdenes de un ser humano cuando éstas no entran en conflicto con la primera ley. En tercer lugar, cualquier robot o inteligencia artificial debe proteger su propia existencia cuando ello no entra en conflicto con la primera o la segunda ley. Sin embargo, hay un corolario, añadido por Asimov posteriormente, que resulta muy significativo. Cualquier robot o inteligencia artificial debe evitar que, por inacción, la humanidad sufra daños. Ahí reside el centro de la cuestión a nuestro juicio, en las decisiones que tomen por su cuenta los sistemas artificiales. La inteligencia artificial nos ofrece infinidad de posibilidades para mejorar, no solo la educación, sino muchos otros aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por los cantos de sirena del tecnooptimismo y debemos procurar no perder nunca el control en los procesos de decisión y en la selección de contenidos que nos proporcionan estos dispositivos. Gracias por su atención. Les dejo con una invitación a seguir reflexionando en torno a la ética de la aplicación de la inteligencia artificial en educación.